Que no nos tiene que dar, que sueñas tiene tu suegra, para poderla cuidar Han visto el cuerpo de una ballena, si, pues ni más ni menos Y la zanquita de un hipopótamo, si, pues ni más ni menos Han visto el cuerpo de una loca, si, pues ni más ni menos Sabe mecánica, sabe medía, de mucha pesa, le gusta el voz, es comunista y espirituista Cuidado si se los perdió la suegra, a buscarla, porque sin la suegra no bebimos Y arriba las suegras Señores tengo un problema que no puedo resolver, mi suegra se me ha perdido y le llora mi mujer Avise a la policía, también a los periodistas, que la busquen mal y tierra, pues se pueden pasar Estoy muy preocupada Y le vamos a ayudar, pero nos tiene que dar Le enseñaste a mi suegra, para poderla ayudar Han visto el cuerpo de una ballena, si, pues ni más ni menos Y la zanquita de un hipopótamo, pues ni más ni menos Han visto como mira una loca, si, pues ni más ni menos Sabe mecánica, sabe ley, de mucha pesa, le gusta el voz, es comunista y espirituista Al rock Ay, 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 que se queden con ella, ay, ay, que se queden con ella, ay, ay, que se queden con ella, ay, ay, que se queden con ella No, no, yo ya no la quiero, no, 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 si la encuentro se la quedan No, 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 yo ya no la quiero, no